¡Hola a todos por aquí! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 26 de Digimon Adventures, un juego para PSP! Y vamos a continuar acá con este nuevo episodio llamado Linaje de Moyamon, aparentemente. Y vamos a cambiar aquí al equipo, a cambiar a Sora por... ¿por quién? Por Palmon puede ser. Y dejar a Kushiro porque Kushiro necesita experiencia. Así que vamos a empezar con todo, a ver qué tal nos va. ¡Ah! ¡Aterás! ¡Bienvenidos al capítulo! T Negan sin auricera del L Ted Movement. Uy, �lando de un Caduce contiene. ¿Cómo? Un son bien muy frac我是 rellenos. ¿La del ojera de una casa? No una cara de mis mis L&R. ¿Yики de какие-t temples? Todos derre Veterans, ¿sabes Staying? ¿Que te lo quieren? Tú en la alrededor pues. Entonces lo que era mejor es para. ¡Suscríbete! ¡Gracias, Yamato! ¡Suscríbete! Ok, conseguimos un ingrediente medicinal Esto parece que sabe horrible, ¿estás seguro de que es un ingrediente medicinal? Debe ser algún tipo de crema tópica No creo que esto sea suficiente, vamos a buscar en otro sitio Bien, vamos a hacerle caso a Sora Y busquemos en otro sitio entonces Vamos hacia acá, hacia la derecha y veamos A ver, por aquí... Deberíamos encontrar... ¿Por acá será que encontramos otro? ¡Uy, no! Encontramos, sí, aquí hay uno, pero... ¡No! ¡Deja de seguirme, estúpido! ¡No! ¿Por qué? Ahora me sigue el otro, demonios Bueno, ya lo perdimos, bien A ver... Conseguimos un ingrediente medicinal Considerando lo grande que es Moyamón Debe necesitar más que esto ¡Sí! Ok, vamos a buscar el otro ¡Uy, no sé si está aquí arriba! No creo, no Pero... Quizás... Por acá veamos ¡Ay, no! Bueno, pero aquí como que no hay más nada A ver... ¿Y hasta acá qué hay? ¿Qué encontramos? Ok, otra zona A ver... Por allá está el Betamón ¡Uy, no! ¡Corre! ¡Ya mato por aquí! ¡Ajá! Aquí está este Shelmon ¿Será que por aquí es donde está el...? ¡Uy! ¡Cuidado! ¿No está por aquí? ¿O está abajo? ¿Dónde estará? ¡Uy! ¡Ahí está! Ya está Pero ahora este me persigue ¡No! Ya está, lo perdimos bien A ver... Ok, conseguimos el ingrediente ¡Viemos! ¡Liz! ¡Rosé, las herramientas nerveín locas! ¿Zen demons las herramientas? No al menos nada! ¡Ex Pero si no te lo dices, ¿no? Si te lo dices si te ocurriré, te vas a ir, ¿verdad? Eso es, si nos hablamos, lo que nos necesitas es que nos ayudemos a dar a cabo. Vamos, Yamato. ¡Ah! ¡Eso decimón! ¡Eso decimón! ¡Eso decimón! ¡Eso decimón! ¡Eso decimón! ¿Es posible que los materiales de tu piel se usaron? ¡No se puede que el uso de un desastre que se usara! Que les manda, que les manda. En fin. Aquí. Uy, cuidado. No, palmo, no. Dilla evoluciona, Garurumon. Y otaka con todo. Foxfire. Uy. No, lo quito mucho, pero bueno. A ver, tú, Kabuterimon. ¿Sobre el ataque a Garurumon? A ver. Uy, cuidado. Ajá. Dilla evoluciona. Togamon. Usa tu ataque de espinas. Crítico ahí. No está mal. Uy, le quita muy poco. Cuidado ahí, ahí. A ver. Foxfire. Bueno, le quita más o menos. Tú vuelve a aumentar el ataque. A Garurumon. Muy bien. Ouch. No, no, no. Como que break. Qué mal. A ver, tú usa coconut punch. Espero que no falles. Oh, sí, perfecto. Break y shock. Nada mal, nada mal. A ver, ahora sí. Usa Mega Blaster. A ver, ¿cuánto le quitas? Break. Bueno, ¿le quitas? Sí, normal. Foxfire. Sí, le quita mucho porque se sube el ataque. Perfecto. Ay, no. A Garurumon, no. A ver. Vuelvo a usar coconut punch. Espero que no falle. Bien, bien, bien. No falló. Excelente. Ya a este le falta poco para morir. Pero no creo que Mega Blaster lo derrote. Garurumon lo derrota ahora. Foxfire. Vamos. Dime que sí que lo derrotas. Sí. Perfecto, perfecto. Me queda este. Coconut punch. Ok. Me gusta que no falle. Usa Mega Blaster. Uy. Holy shot. No, Garurumon. ¿Por qué? A ver, usa a Foxfire. Ya, se va a acabar el defecto del ataque. Así que cuidado ahí. Coconut punch. Bien, 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 bien. Excelente. Mega Blaster. Uy. Vamos. Falta poco, chicos. Solamente queda este ya. Sí. Ok, el ataque va a volver a la normalidad. Ahora le va a quitar menos, ¿no? Uy, le quita mucho menos. Coconut punch. Ok. Tu subir el ataque a Garurumon otra vez. Con algo de suerte hay combo. No hay combo, demonios. Bueno, usa Foxfire. Ok, le quita más o menos. No falles, Tokemon. No le queda nada para morir. Usa Mega Blaster. Y ya está. Derrotamos a los Unimor. ¡No hay combo, demonios! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! Y bueno, mucha experiencia para nosotros. Y bueno, mucha experiencia para nosotros. Ahí tanto Monpalmon y... Te Komamon, sumando a nivel. Nivel 17. Nada mal, nada mal. Es... ¡Es muy difícil, pero nada mal. ¡H lidia más tarde de nuevo! ¡Hu! 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 Si, buenas tardes, los productos vivenzaban. En Guadalajaran, sonido a heaven. ¡Hu! 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 ¿Por qué se transformasteis en un producto? Ah... ¡Muchas monjas! Me gustaría ser un gato de moja-moja... ¡No! ¡¿Vamos?! ¡Ya estoy en la llave! ¡Puedo darles un dato de vueltas gracias! Gracias, monjas monjas! Si, me enseñó con un gato de moja-moja, ¡tiene que ser el gato de moja-moja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete! En fin, eso sería todo por ahora, ya en el próximo capítulo sí, vamos a continuar con este episodio que sí está en la línea de la historia básicamente, que ya veremos de qué se trata. Y nada, antes de despedirme quiero darles las gracias a mi patrocinador José Alberto Mendoza, muchas gracias amigos, recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal pueden apoyarme en Patreon, dejaré un link en la descripción del video. Si te gustó, estuviera suscríbete, comenta y si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar, de cualquier forma, muchas gracias por verme y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido, adiós. Adiós.